¿Y estos sueños se relacionan con algo o alguien que te sea familiar? No, no, que yo recuerde. El doctor Ramírez me acaba de decir que el Rucas murió. Tres pulaladas. ¿Qué estabas pensando, eh? Pedro Bencomo Saldivia, alias El Sansón. El Sansón mató a mi familia. Y a menos de que tú me arrestes, yo en este momento voy a ir por él. Que al parecer tu amante tiene ciertas influencias. Y convenció al profesor de que te tratáramos bien hasta que salgas. Pero que no se te olvide que la que manda en este penal soy yo. Por fin me vas a contar quién muevió la coca durante el incendio. Fue la perfumada. Roxana Rodríguez. La licenciada Zambrano quiere verte en su oficina. Ya iba para mi celda. ¿Pero por qué? ¿Qué quiere? Pues yo qué voy a saber. Si me puedes preguntar tú misma. Yo también te amo. Besos. Mi vieja. Que ya está bien panzona, ocho meses ya. Y pues no se puede quedar sola. Pues si quieres ver a tu hijo nacer. No hables cuando manejas. Ya sé. Felicidades. Gracias, capitán. Sí, pues la familia es lo más importante, ¿qué no? ¿No lo ve así? ¿Está todo bien, capitán? Todo muy bien, Puenzo. Todo muy bien, Puenzo. Es siniestro lo que acabo de ver a unos metros detrás de mí. Hay varios cuerpos brutalmente asesinados a los cuales les pusieron un letrero. Ya en esta guerra entre criminales no les basta con matar. Regresamos al estudio. Tigre. Ustedes dos van a rodear por el lado izquierdo y entran a la cabaña. Puenzo y yo nos vamos derechos. Sí, señor. Mucha suerte. Vamos. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Ya ven un ambulancia. Pueden sustraerlo. Por aquí no es la oficina de Minerva. ¿Tú qué crees, Rojita? ¡No! 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 ¡Fuélptame! 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 Todo lo que quieras, que aquí nadie te va a escuchar. Ya sé que tú metiste la duda durante el incendio, Rojita. No, no, no sé de qué me hablas. ¿No sabes de qué te hablo? Pues ahora mismo me vas a contar toda la verdad. No sé vale que me la crees. ¡No! ¡No, no, no! ¡Fuélptame! ¡Fuélptame, por favor! ¡Fuélptame! 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 ¡Gracias! ¿Hay algo? Voy a intentar con otra clave. Silvia, ¿lograste encontrar algo? No, es lo mismo. La compañía de teléfonos no me da su celular. Las señales siguen bloqueadas. Alejandro lleva demasiado tiempo operando ciegas. ¿Y si vamos por él? ¿A dónde? A la zona boscosa en donde está el rancho del Sansón, en donde estaba su camioneta. Aquí. Y vamos a buscarlos. Silvia, sigue buscando y apenas tenga señalos enlazas. Sí, sí, seguro, seguro. ¡No, no, no! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Debes sentir el peso de la niña. ¡No, no! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suéltame! ¡No, no, no! ¿Estás bien? ¡Ay, Dios mío! Ocho, ¿dónde salvaste? No, yo no. Fue Dios, mi santo. Ve tú a saber. ¿De dónde sacaste eso? ¿De aquí? Oye, 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 chica. Tranquila. Que nos metemos en tremenda candela, para que sepa. Si se levantó, va a querer vengarse. ¿Qué hacemos? No, si le escondes algo que pueda comprobar que te atacó. La pistola. La pistola. Quítale la pistola. No, la voy a escondar. Vamos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. ¡Vámonos de aquí! 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 No, no, no. No, no, no.